La idea para lo que queda del 2021 es consolidar el producto de adeveras, que es un mercado café orientado al real food. Es hacer la apertura de ida en un restaurante en mezcla con un hotel y un rooftop, algo que está muy de moda a nivel mundial. Y posicionar la marca Juan Bautista en Buenos Aires para tratar de que sea un producto exportable.